El taller del deseado de escribir es un taller en el que se dan los primeros pasos hacia la escritura. Está pensado para personas que no han escrito nunca o que han escrito en secreto, que siempre han deseado escribir, que no se han atrevido, quizá no se han atrevido a enseñar a nadie lo que han escrito ahí en secreto. Es un taller que trabaja precisamente un recorrido que va desde lo personal a la ficción. Partimos de eso, partimos de lo personal, partimos de la memoria, partimos de nuestras sensaciones, de nuestros recuerdos y de ahí nos vamos a convertir todo eso que está ahí en la memoria en lo que podríamos llamar un texto narrativo, una obra de ficción. Es un taller que suele ir acompañado de un deslumbramiento grande para el alumno, porque empiezan a encontrarse con cosas que desconocían que tenían dentro, desde una capacidad diferente a un mundo imaginario que no sospechaban. Hay un momento también en este taller que es un momento fundamental para el que quiere escribir luego ficción, que es el momento de la creación de un personaje. Con frecuencia a este taller asiste gente que nunca ha creado un personaje. Quizá han escrito, pero han escrito sus reflexiones, o han llevado un diario, o han escrito pensamientos, pero no se han lanzado a la invención de un personaje. En este taller ocurre ese momento, que es un momento yo creo que prodigioso, en el que uno comprende cómo todo eso que lleva dentro puede llegar con un poco de elaboración a convertirse en una obra narrativa, en algo que no es lo que era. Es un taller que pide una continuación, es como una especie de aperitivo a un menú interesante, que sería el de la escritura creativa, donde todo eso que empieza en este taller del deseo de escribir, que es un taller que tenemos pensado para que sea intensivo, de pocas semanas, pues digamos que en el de la escritura creativa todo eso que se ha trabajado un poquito en este taller intensivo va a desarrollarse y va a encontrar el camino para poder trabajar en profundidad todos esos temas. Gracias.